Muy bien gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión traigo de nuevo la plataforma The Ground. Anteriormente ya traje esta misma plataforma en el canal, por lo tanto os voy a enseñar un poco por encima cómo funciona. Luego os voy a enseñar un juego el cual pues yo he probado anteriormente y me gustó y de hecho lo han puesto actualmente en la página web para poder jugarlo, testearlo, etc. Así que bueno, anteriormente me pusieron bastantes comentarios y bastante apoyo sobre esta plataforma en el vídeo que hice. Me dijeron que era bastante buena para poder probar juegos, poder testearlos y bueno pues por ejemplo si tienes una nueva plataforma o estás empezando en YouTube o en alguna otra parte simplemente esta página pues quizá te pueda ayudar a empezar a hacer ciertos vídeos, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar un poco la página por encima y luego os voy a enseñar el launcher. Que es desde donde se pueden descargar los juegos e iniciarlos. Bien, tenemos lo que viene siendo el testing. Voy a traducir la página para que sea más fácil entenderlo. Tenemos el testing que es, bueno, pues las pruebas. Aquí en la primera parte tenemos lo que viene siendo jugando ahora. Estos son los juegos actuales que hay en el launcher. Yo el que me he descargado ha sido este, el Retromachina, el cual pues está guapísimo, pero en este caso es como una pequeña demo o una parte del juego. La cual pues vamos a poder probar, testear, etc. Luego tenemos lo que vienen siendo las encuestas. Estas encuestas nos van a servir tanto como para dar apoyo al juego y al creador del videojuego y para conseguir G-Points. Estos G-Points se pueden canjear para conseguir diferentes regalos que luego os enseñaré. Luego tenemos lo que vienen siendo las próximas pruebas, que son los próximos juegos que añadirán a la plataforma para poder descargar, probar, testear, etc. Luego aquí tenemos los candidatos, que son pues los juegos más votados para que sean los siguientes en aparecer en la lista de descargas para poder testear. Y luego tenemos el archivo, que el archivo pues es donde están todos los juegos que han pasado por esta plataforma y que bueno, pues posiblemente puede que vuelvan en algún futuro. Pero bueno, eso ya depende de tanto de la plataforma, de los creadores y de muchas cosas. Bien, luego tenemos los clips. Los clips pues bueno, son simplemente clips que la comunidad crea. Tanto porque les ha hecho gracia algo, les ha gustado mucho, han encontrado un bug o simplemente porque bueno, les hizo ilusión y hicieron un GIF. Aquí podéis ver que los GIF son de todo tipo de juegos. Pero luego si nos vamos específicamente a un juego, vamos a ver solo los clips de ese juego, que está bastante bien. Bien, luego tenemos el programa de juegos. Esto es como una especie top número uno de los juegos que han pasado por esta plataforma. Como veis, tienen aquí los corazoncitos de que tienen bastante apoyo por la comunidad. Y nosotros si le damos a un corazoncito, pues podemos darle también apoyo. Así que no dejéis de darle corazoncito a todo. Y luego tenemos aquí los G-points. Si lo ponemos en inglés, cambia el nombre, G-points. Y como veis, podemos canjear los puntos tanto por un ratón, unos auriculares o unos vasos. En este caso creo que te dan a elegir entre el negro o el blanco. Y no sé si exactamente es un vaso o es una especie de termo, de café. No estoy seguro. Pero bueno, está bastante bien. Y nada, voy a enseñaros un poco cómo funciona el tema de descargar el juego. Vale, yo por ejemplo en este caso quiero el Retromachina. Pues bien, si le damos a visitar, nos lleva directamente a su propia página web. En este caso nos dice aquí en la descripción de qué va el juego, qué contiene, cómo es, etc. Si lo ponemos en español, nos dirá que es un juego, Retromachina es un juego de acción y exploración para un jugador ambientado en un universo retrofuturista. Nos dice, experimente el viaje de un pequeño robot mientras resuelve intrincados acertijos y comienzan a desentrañar los misterios de un mundo olvidado hace mucho tiempo. Y bueno, pues aquí abajo tenemos la información completa del juego, de qué es, de qué va, qué vamos a hacer en el título, etc. Aquí tenemos el vídeo de YouTube con varias imágenes, bastantes chulas. Luego tenemos los comentarios, los cuales ahora están traducidos, pero realmente son todo de gente inglesa. Luego tenemos aquí lo que son las novedades, de momento no hay ninguna. Tenemos los clips, que como os decía, solo son en este caso de Retromachina. Tenemos las reviews, que en este caso es para dejar nuestro aporte al creador del videojuego. Por ejemplo, en la primera pregunta nos dice, idea del juego, el juego es único, lo volverías a jugar y tú tienes que poner si es único, si no es único, etc. Pero con puntuación, del 1 al 5. Jugabilidad, qué te pareció la mecánica del juego, del 1 al 5. Y cuando tengas todo esto hecho, pues simplemente puedes dejar un comentario adicional que lo va a ver el creador del videojuego. Y de esta forma, pues dirá, hostia, me gusta lo que ha pensado este chico o chica. Así que, puedo probar a añadirlo, o me gusta tu idea, o no sé, cosas así, ¿no? Bien, ¿cómo descargamos un juego de esta plataforma? Bueno, para empezar, si le damos a jugar un juego, nos va a decir si ya tenemos la plataforma. Por ejemplo, vosotros imaginaros que no la tenéis. Entonces, cuando os diga esto, simplemente tenéis que darle a descargar. Y una vez descargáis la plataforma y la instaláis, pues os va a aparecer algo tal que así, ¿vale? Arriba del todo, que no lo veis, tenemos Home, Library y Noticias. En Home hay esto, que es lo mismo que la página web. Y aquí está el juego que os decía que no aparecía en la página web, que es este, Path of Kami. Por alguna razón no aparece, pero está ahí, ¿vale? Es jugable. Luego, si nos vamos a Library, podemos ver todos los juegos que actualmente se pueden jugar. Tenemos estos cinco y tenemos estas cosillas de aquí, que es Greed Force y No Man's Island. Que no sé exactamente de qué es este juego, pero bueno, podemos instalarlo, o sea, sin problema. Pero vamos a jugar Retro Machina. Vamos a ver cómo es este juego. Así que voy a darle a Play, por cierto, hay opciones aquí, Reparar, Unstall, Support y Comunidad. Vamos a darle a jugar y vamos a ver un poco qué es lo que nos ofrece este título, ¿vale? Vale, una vez cargamos lo que es el juego, ya podemos iniciar una nueva partida. O añadirlo a nuestros deseados, si nos interesa. La verdad que no sé dónde nos lleva si le damos aquí. Vale, nos lleva a una especie de fondo blanco, el cual pues se queda ahí parado y nada, hay que reiniciar el juego. Bueno, pues le damos a nueva partida. Y así veis un poco de qué trata el juego. Aunque ya lo subí anteriormente al canal también, lo que era la demo. En este caso no sé si esto es diferente o no. Pero creo que esto es nuevo, porque no lo había visto anteriormente. Identificada corrupción del sistema en la unidad. Comenzando procedimiento de reciclaje. Vale, pues esto es bastante diferente a lo que yo jugué en su versión demo. Podemos hacer la voltereta. Podemos pegar con una especie de llave inglesa. Se necesita un borrado de memoria para recuperar... Supongo que a nosotros. ¡Hostia, viene un bicho enorme! ¡Otro! Se necesita un borrado de memoria para recuperar un funcionamiento normal. ¡Obedece las órdenes! ¡Oh, se ha lanzado! Nos han lanzado fuera de la ciudad. Vale, la demo que jugué yo empezaba así. Directamente aparecías aquí y no sabías por qué. Comprobando integridad de los sistemas mecánicos. De hecho, la demo que jugué yo estaba también en inglés. Módulo de propulsión dañado. Comprobando integridad del cerebro electrónico. Restaurada integridad del sonido del sistema y corregidos errores. Volver a la ciudad topia. Bueno, pues la cosa es que la historia es volver otra vez a la ciudad de donde hemos salido disparados. El problema es que no entiendo muy bien el por qué, si nos han echado de allí. Pero supongo que será porque necesita algo de allí. Bueno, vamos a romper todo de aquí. Conseguimos las tuerquitas estas. Este juego me gusta mucho porque me recuerda al Ratchet & Clank. De hecho, cuando jugabas con Clank, era muy estilo eso. Pero este juego tiene una cosa muy buena y son los gráficos que tiene. No pierdas más tiempo. Vea usted mismo el increíble mundo de Nucleonics Technologics. Entran tristes y desanimados y salen felices. Muy bien, interesante. ¡Ey! Las tuercas. Vale, no. Eran trocitos que había por ahí. ¡Oh! Un robot. Mirad qué gráficos tiene el juego. Es que está muy bien hecho. Tanto lo que es el gráfico del juego como la distancia de dibujado. Problema inesperado. Paso frontal bloqueado. Calculando soluciones posibles. Soluciones encontradas. Mejor solución. Controlar máquina primitiva para permitir el paso. Módulo de radiofrecuencia activado. Este pequeño robot con forma de araña se utilizó para realizar reparaciones en lugares complicadas de acceder de las instalaciones de Nucleonics. Ya que es capaz de moverse por los conductos de ventilación, se ha convertido en un robot muy popular y se utiliza sobre todo en lugares públicos. Aunque sea frágil, puede ser realmente peligroso en grupo. Perfecto. Perfecto. Esto no sé si lo podemos... No, no podemos hacer nada. Mirad qué gráficos tan buenos. Es que está hecho como dibujo animado, pero a la vez... Como modificado por Nador y está muy guapo. Me ha dado esa luz. Por aquí no puedo ir, ¿no? No. Esto tiene pinta de ser una especie de fuente o algo así. Oh. Me ha salido publicidad aquí. Ya está. Lo siento por esa publicidad, pero es que como tengo el correo vinculado a Windows, pues normalmente me suelen salir cosas así. Y cuando grabo lo que es desde el escritorio, pues aparece. Nucleonix, robot estropeado, kit de reparaciones Nucleonix. Tenga siempre en su kit de reparación Nucleonix a mano. Pulsa ahí para usar el kit. Perfecto. De hecho, solo tengo menos 10 de vida, creo. O sea, solo me han quitado 10. Oh, energía. Esto de las plataformas y tal, me gusta un montón. Oh, oh. Eliminado. Vale, me curo. Perfecto. Es por aquí, ¿no? No sé si hay que romper esto de aquí. Ah, vale. Que es que necesito utilizar... Claro. Claro. Necesito utilizar esto para poder moverme hasta aquí. Y... Y ahora, pues... No, vale. No, 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 no. Creo que era al revés. ¿Cómo era? Creo que era este aquí. Y con este moveamos aquí. Y entonces... ¿O no? Igual estoy equivocado. Es que hay una zona que era así. Pero igual me equivoco. De sitio. Vale. Seguramente me equivoco de sitio. Vamos rompiendo esto de aquí. Aquí tenemos más cajitas. Y aquí nos enseñan cómo no hay que hacerlo. Este robot es capaz de construir nuevos bichotrones. Y aunque es algo torpe, se encargaba de que todas las zonas importantes tuviesen al menos un bichotrón activo que realizase las tareas de mantenimiento necesarias. Debido a ciertos incidentes, algunas unidades tuvieron que ser reacondicionadas y recibieron un nuevo blindaje. Lo que las hizo prácticamente invencibles. Vale. O sea que... Tenemos que coger a este bicho de aquí. Y de alguna forma desactivarlo, ¿no? Es que realmente en la demo que yo jugué, si no recuerdo mal, creo que eso no funcionaba así. Hostia. Ya está. Destruido. A ver si me deja coger aquí a este. Ahí. Vale. Ahora creo que sí es así. En plan por aquí. O no. No. No, no, no. No es por aquí. A ver ahora si por casualidad es así. Es que no me acuerdo. Aparte lo han cambiado. Sí. Vale. Tenemos que mover a este aquí. Y a este aquí. Y ya está. Oh, y tenemos que mover al otro. Ahí vamos. Ahí vamos. Listo. Como veis el juego está bastante guapo Va muy bien No hay problema Además la historia que tiene está bastante chula Y te van dejando como cosas misteriosas Para que las vayas encontrando Y poco a poco vayas encajando las piezas de la historia Y eso está muy bien Al menos a mi me gusta mucho Núcleos Puedes utilizar núcleos para mejorar tus módulos de habilidad En las máquinas Constructonic Vale Tiene una buena banda sonora Una música bastante chula A ver, creo que teníamos que enviar a este por aquí Y Hacer que Me abre la puerta Porque aquí hay algo Que es como una especie de pieza de un robot gigante O algo así Que de hecho están allí ¿Veis los robots gigantes? Dan bastante miedo Imagínate que de repente se despiertan Y te empiezan a atacar Es que tienen pinta de ser gigantescos Ya está Cuando empiezan a salirte ya enemigos bastante potentes Y varios Es cuando ya la cosa se pone bastante chula Eh, aquí que hay Ah, mira No sé si es por ahí A ver si es por aquí Por donde hay que ir Es que no No lo recuerdo Además han cambiado cosillas Entonces Otro Ahí está Lo mejor de todo no es solo los escenarios La gráfica, los personajes, etc Sino que también han ambientado El juego con esta especie de Como de polvillo, de nieblilla Para que parezca que Estamos en una zona bastante alta Y hay como un humo De misterio, ¿no? Una niebla De máquinas A ver, bichito Cuélate por aquí Y a ver dónde puedes ir Necesito que me abras una puerta O algo así Es un poco raro de manejar El bichito con el joystick derecho Espera, voy a romper estas cajas Vale, o sea, dejo este aquí Pero no puedo pasar este Vale, así Y ya está Y ahora tenemos que coger a este, creo Y pasarlo hacia aquí Aunque aquí Aunque aquí hay algo No sé el qué Bueno, igual es después, ¿no? Vale, sí Vamos a ver dónde nos lleva esto Es que yo creo que ahora Necesitamos los Los dos Ah, mierda Me ha dado No pensé que me fuera a dar ahí Bueno, vamos a pasarlo por aquí Rápidamente Y ya está Y ahora Aquí Y ya estaría Ahora con mucho cuidado Hay que hacer que pase Aquí Y que no me mates el láser Claro Porque tenemos que conseguir Entrar aquí Vamos, corre Y ya está Puerta abierta Y bueno Llegamos contra el primer boss Pero ya os digo Es un poquillo complicado Así que Lo que voy a hacer Va a ser dejar aquí El juego Y os voy a enseñar Cómo hacer la review ¿Vale? De este título Así que Voy a ir al menú principal Para una vez Estamos ya En lo que es la página web Simplemente Le damos a visitar Como hicimos antes Le damos a review Y aquí Nos va a preguntar Todas estas cosillas ¿Vale? Entonces Simplemente Lo ponemos en traductor Y nos dice Idea del juego El juego es único ¿Lo volverías a jugar? Para mí es un juego Muy bueno La gráfica Ambientación El clima La historia Todo O sea yo por ejemplo Le voy a dar un 5 Porque está muy guapo Jugabilidad ¿Qué te pareció La mecánica del juego? Es bastante interesante O sea no está mal El tema de poder controlar A los demás Y tal Me ha gustado El tema de los puzzles Y eso pues no está mal Está bastante chulo Historia ¿Fue interesante 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 Sí No está mal O sea habría que jugarlo Más a fondo Pero Yo creo que está bastante chulo Voy a dar un 5 Porque a mí el juego Me ha gustado Obras de arte ¿Cómo encontraste los gráficos? La interfaz de usuario Y las ilustraciones Hermosas Claridad Califica la facilidad Con la que el juego Introduzco Introdujo mecánicas Opciones y características Bueno Me voy a poner un 4 Porque hay muchas cosas Que yo ya había visto En otros juegos Pero está bastante bien Dificultad ¿Cómo encontraste El nivel de dificultad Necesaria Necesarias Para completar el juego? Un 4 Porque no es muy difícil Pero tampoco es fácil O sea tiene su Dificultad Audio ¿Cuál es su opinión? Muy bueno Errores ¿Encontró errores Y problemas técnicos Mientras jugaba? No O no Rejugabilidad ¿Comprarías el juego? Sí Recomendación ¿Qué probabilidades hay De que lo recomiende Este juego a un amigo? 5 Pues guapísimo Y bueno Puedes poner Algún comentario adicional Pero Yo es que ahora mismo No tengo ningún comentario Así que simplemente Le damos a esto Que es Guardar O enviar Y ya está Vale Ya está Aquí queda guardada Nuestra review Y nada más Aquí podemos ver Los comentarios De hecho Voy a traducir algunos A ver que nos cuentan Uno así Pequeñito Porque la gente También se pasa muchísimo Pone ahí unos testamentos Vale Pues no Para atrás Vaya No carga ahora No quiere cargar La página Bueno Voy a leer este Por ejemplo Debería empezar Diciendo que Este tipo de juego No es normalmente Mi género favorito El aspecto De ropecabezas Está bien hecho Pero para mí El verdadero Detractor Fue el esquema De control Con un teclado Y un mouse Este juego Está claramente Destinado a ser Un juego De controlador Cosa que te dicen Al principio Que tienes que tener Un mando para jugarlo Realmente Necesito mencionar Que se juega Mejor con un controlador El arte es muy bonito Y el sonido Está bien hecho La historia se siente Un poco escasa Pero es posible Que no haya superado Los niveles del tutorial Puedo intentarlo De nuevo Con un controlador Bueno Para mí es un juego Bastante bueno Ya he dicho O sea La gráfica El aspecto El clima La música Sonido Jugabilidad Y todo Me ha gustado mucho Es un juego Bastante chulo No sé por qué Pero me gusta Me gusta como está hecho Y como está Creado Porque tiene pinta De que lo han creado Con amor Realmente No por decir Vamos a hacer un juego Y ya está De hecho Todo el dibujo Que hay dentro del juego Tiene pinta De ser hecho a mano Y luego coloreado Y modificado En el ordenador Pero bueno señores Espero que os haya gustado Este pequeño Análisis Gameplay Y pequeña promoción Tanto del juego Como de Lo que viene siendo La plataforma De Chrome Porque es una Plataforma Bastante buena Que os recomiendo Descargar Para tener Lo que es El launcher Y poder probar Ciertos juegos Ya os digo Está muy bien La recomiendo 100% Y no perdéis nada Que no os gusta Pues simplemente La desinstaláis Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós